muy buenas a todos soy rusir y hoy os traigo el capítulo número 45 de monster hunter stories para nintendo 3ds y bueno pues os voy a enseñar bueno aparte que me veis un poquito con otra armadura con armas diferentes tenemos tenemos estado estado pues farmeando un poquito y he conseguido esto farmeando he conseguido el lagia cruz ya por fin como veis el hombre se arrastra y guay mente pero bueno está un poquito débil todavía y también he conseguido este amiguito de aquí como veis estamos ya a tope estamos a tope bueno esos mensajes que están saliendo bueno y este ya le vimos que es el diablos negro pero bueno vamos a quedar con esto y qué vamos a hacer qué vamos a hacer bueno pues primeramente antes de seguir vamos a ponernos un poco de calorcito no vamos a darle un poco de calor aquí a nuestro donde está lo de aquí todos los calores calores y ellas siempre me confundo y no sé cuál cuál es cuál bueno pues a ver vamos a seguir vamos a ver hacia hacia dónde nos lleva todo esto aquí más objetos espero que nos vengan bien porque no sé si hay combate final ya o cómo es esto después de todos los combates que hemos hecho pues vamos a ver vamos a ver no sé si este será el último gameplay de la serie no lo sé vamos a ello vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Aquí hay un montón de mierdas de estas que te pueden atacar Pero bueno, a saber dónde vamos hoy Ojo, un débil yo, tío Con los bichos Si ya me cargo unos cuantos Es que además ya me he cargado unos cuantos bichos O sea, yo no sé Qué pasa, bueno, espera Que lo tengo puesto aquí a toda velocidad No sé qué leches le pasa Al juego este Que está continuamente Vasca, venga Continuamente fastidiándome ¡What, chaval! Venga ahí Venga ahí Oye, a ver, ¿esto qué es? Ah, muy bien No sé No sé muy bien Creo que nos van a matar ya un bicho Ah, pues no Ah, bueno, 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 bueno Ah, vale Ya entiendo Ya entiendo Eh, que lo he puesto a toda velocidad Pues nos van a reventar Porque no tengo vida Y eso que farmea un montón Para que no nos pasen estas cosas Toma, ahí Setecientos y pico Vale A ver Eh Me voy a curar a mí mismo Vale Vale, y ahora voy a curar a nuestro coleguita Vale Bien Bien Estamos Estamos ahí Estamos ahí Joder, tío Es que Es que quita muchísima vida Bueno, ahora me va a reventar a mí Aquí tengo un montón de habilidades No sé qué poner No sé qué poner Venga Ahí, defensa a tope Pudir, chaval Pedazo de tortazo Así De buena mañana Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Da dos Da seiscientos La La Bien 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 No sé lo que Que leches está haciendo Pero bueno Está haciendo cosas Toma Toma Uh, que le he puesto esto a toda velocidad Y se cura Venga, reviéntalo Vale, bien Bueno, otra vez Que le he puesto a toda leche Bien Pues va a pillar otra vez Va a pillar otra vez Vamos bien, eh Vamos Vamos bien Bueno, yo no sé si vamos bien o no Pero Daño le estamos haciendo Vale, se emociona Vale, bien, bien Me gusta Me gustan estas cosas Son fáciles Son fáciles Ahí, ahí, ahí Zasca Zasca otra vez Ah, dolor Eso sí Eso es dolor Muy bestia Buah, chaval Nos ha puesto fino Filipino Bueno, no pasa nada No pasa nada Ahora se lo da 100 Aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Vale, bien Vale, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Ahí Si podemos aguantar Oh, tío Oh, tío, no Es que me mata de una hostia, tío Es que me mata de una hostia Tenemos una oportunidad Una Solo En estos momentos Bueno, ni una No tenemos ni una oportunidad Bueno, sí, sí Tenemos una No Nos ha matado Nos mató Sí, porque va a hacer otra vez el rayo Ah, no Uf Pues sí Tenemos esta Esta oportunidad Y para ya de contar Pues venga Que lo matemos Si lo matamos Bueno Si no lo matamos Ya pensaré Cómo Cómo hacerlo Tensión, eh Tensión, ma ¿Qué ha pasado? Muérete ahora Muérete ahora Muérete ahora Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete Muérete Toma Sufrimiento, eh Mazo Pero muchísimo Bueno, han subido todos de nivel Nivel 40 Mucho sufrimiento Mucho, mucho, mucho Pero que mucho Vale, vamos a ver Cómo andamos No, cómo andamos de esto 5, 10 1, 2 Vale Todavía podemos Uy, espera, espera, espera Todavía podemos, ¿no? Todavía podemos, ¿no? No podemos todavía No porque tenemos Tenemos un corazón solo Así que lo que vamos a hacer Es dar la vuelta No exactamente No dar la vuelta exactamente Vamos a ir a grabar Y encima tenemos aquí Cositas chulas Para ponerle Algunos bichos Vale Vamos a irnos Aquí Diréis, ¿por qué te vas? Porque si me gasto Lo de recuperar los corazones Pues la cosa Se pone un pelín Ya Un pelín complicada Vale Vamos a grabar Se pone un pelín complicada Buah Ahora recuperamos Todos los corazones Que nos ha quitado El débil yo Y vamos a la carga Otra vez Y vamos a la carga Otra vez A ver qué tal Nada, tenemos que pasar Por lo que habéis visto antes Por todo el corredor Tal, subir Pero no pasa nada No pasa nada Está todo controlado Estaba dentro de nuestras De mi pensamiento Que tenemos que hacer esto Y eso que he descubierto Un sitio En la isla Si vamos al gato Que vende Las plantas Y todo eso Nos vende Pociones De 300 De vida Así que Eso está Guay Eso está Muy bien Bueno Ya estamos aquí Y vamos a seguir Por donde tocaba Bueno Los rayicos estos Y a ver ahora A donde nos lleva A ver que nuevo bicho Hay que cargarse Antes de llegar al final Ostras Y aquí no hay nadie Aquí hay una placa Vale Y por aquí no hay nada Que digas Toma un cerdico Estos cerditos Si los vas coleccionando Y hablas luego con ellos Te dan Algún objeto Pero vamos Poca Poca chicha Voy a darme una vuelta No Vamos para arriba Ya Bueno Vamos a ver Es como el fin Del camino ¿No? De este largo camino Ahora te dice Que ya no podrás Volver atrás ¿Estás seguro Que quieres ir? Si No Tal Aquí creo Que ya Va a venir El final Que ya no podrás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puede ser. No, hombre, no. No puede ser. 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 Vamos a ver nuestra amiga. No puede ser. 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 Buah. Y le hemos ganado. No está mal. No está mal. No está mal. no está mal. Lo está mal. Tienes caroqueros. No, 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 no. 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 Bueno, no, me han rellenado cosas, sí. Pues bueno, hace azules, pues yo hago azules también. No hagas mucha pupa, por favor. Se ha puesto un escudo, hace otro ataque, no quita mucha vida, eso está bien, yo me voy a curar. No me fío un pelo, no me fío un pelo de nada. Le gana, vale, le quita, vale, le quita cero. Ha hecho azules, no ha hecho azules, no ha hecho azules, no ha hecho azules, ¿no? Vale, ahora sí. se va a alargar un poco este gameplay pero esperemos porque será el último 700 bien, le hemos fastidiado creo que una parte se rompe el escudo vale, se ha roto el escudo vale bien bien, ahora ahora que estamos aquí voy a tirar esto se lo voy a tirar a él le estamos poniendo fino ostras eso va a doler que no me mate de un toque por favor bien, vale me voy a curar a mí mismo bien bien, 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 bien bien, otra vez le ha ganado otra vez tío qué buena sí, sí, no me la voy a jugar no me la voy a jugar bueno, no tenemos ahora el brazalete así que bueno a ver qué vas a hacer qué miedo me da se pone el escudo y cuántas habilidades haces vale estamos jodidos ahora sí que no podemos hacer no podemos hacer nada así raro ostras le ha vuelto a salir la cabeza bueno le ha quitado cero madre mía uff pues me mata bien bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada sí, sí, sí lo tenemos lo tenemos bien no pasa nada tenemos aquí los corazones bien bien no ataques más wow yo me veo ahora mismo jodido sí, sí, sí me veo muy jodido sí, tío ahora 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 estamos ultra jodidos tío ahora sí que estamos ultra jodidos uff ay es que mete unas hostias tío muy grandes pero que muy grandes mete unas leches muy muy potentes tío muy, muy, muy muy potentes y luego encima hace el ataque este que es 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 la caña ese ataque es la caña encima es que le va ganando le gana todos todos los ataques y me mata tío ostras tío ostras ostras que difícil es que encima no puedo no, no, no no ataques es que aparte que no sé dónde le está atacando vale algo le ha afectado que queda la cabeza bien 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 la cabeza a tomar por culo o eso sí solo solo queda solo queda el cuerpo me la he jugado ahí me la he jugado ahí me la he jugado venga no quites mucho bien 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 y ahora se enfada tío no te enfades coño no te enfades no te enfades encima vas a venir vas a venir a por mí pero a saco es que vas a venir a por es que te estoy viendo mira, 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 mira mira y encima es que cago en la leche a por el cuerpo sí, sí a por el cuerpo azules pues yo hago azules contigo y le ha salido otra vez la cabeza tío el escudo es puta madre wow, no tío por qué por qué bueno, pues ahora es hora de gastar toda esta energía ahí mételo en la cabeza estos que es 10 a la cabeza también una opción opción y muertos bien a la a la playa a la playa muy difícil muy difícil muy, muy, muy muy difícil sí, sí, sí muy difícil sí el problema es que ahora bueno, chicos el próximo combate que veamos será pues ya a punto de ser derrotado o algo no sé si esto lo juntaré en un vídeo o qué haré bueno pero vamos a vamos a ver vamos a ver si no veis ahora un corte bueno, bueno, bueno habréis visto un corte y estamos aquí que justamente le he hecho un ataque al 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 monstruo final y a raíz de ese ataque pues me ha puesto que tengo el nivel 3 y que y que le haga el ataque así que vamos a ver si acabamos con él definitivamente sí ahí está ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? a la vez a la vez ¡Gracias! 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 Hoy, el mundo en la luz de la luz del mundo, es el poder de la vida del monstruo y el monstruo. El poder de la luz del mundo, los que nos pueden ver en este mundo, los que nos pueden ver en el mundo, los que nos pueden ver en el mundo. ¡Gracias por ver el video! Bueno, pues hasta aquí Monster Hunter Stories, un señor juegazo, un señor juegazo, en el cual me ha gustado mucho esta nueva versión de Monster Hunter, esta versión RPG. Y bueno, lo único que no me gusta del juego es cómo lo he grabado. Ya está. El juego me encanta, me parece un juegazo. Y creo que merece mucho la pena que lo traigan, que lo saquen fuera de Japón. Y además traigan los Amiibos, que los Amiibos son la leche, los que hay. Y podían pensar en hacer una versión más para consola doméstica, tipo Nintendo Switch, que yo creo que vamos a ver muchas cosas así en Nintendo Switch. Y me gusta. Me ha gustado muchísimo. Muchísimo. Me parece un... Si tienes una Nintendo 3DS, me parece un juego imprescindible. Imprescindible a mí, para mí, eh. Como puede ser también Monster Hunter... Cualquier sal... Cualquier juego de la saga Monster Hunter... En 3DS. Y... Y es que no, no hay nada que... Que le echen falta. He jugado a la versión japonesa, me entera más bien... De casi todo. Entre comillas, claro. Pero... Pero... Pero es muy buen juego. Han sido cuarenta y tantos capítulos. Hemos disfrutado de cuarenta y cinco capítulos. Para ser un juego de... De... De Nintendo 3DS. Una duración bastante larga. Y hemos podido dedicarle más. Creo que le he dedicado cuarenta horas. Porque he jugado mucho fuera de cámaras. Para farmear. Para conseguir... Eh... Nuevos animales. Nuevos monstruos. Y... Y... Muy bien. Encantado. Encantado con el juego. La verdad, encantado. Si lo queréis importar, ya sabéis. Necesitáis una consola... Con... Con... Una consola japonesa. Y si lo hacéis por otros menesteres... Pues... Ahí ya no me meto. Bueno... La piratería es una cosa que hace mucho daño a la industria. Y... Y... Y también hace mucho daño a la industria a los precios abusivos. Los precios abusivos de... De los videojuegos, en algunos casos. Pero bueno, parece que... La tendencia está... Está cambiando un poco. Y bueno... Eh... Juegazo. Juegazo. Y bueno, voy a acompañar un poquito con... Hasta que se terminen los créditos. Y... Y... Juegazo. Las... Las... Las imágenes estas... Y no he conseguido el cinogre normal. He conseguido tres cinogres estigios. Tres. Tres. Pero el cinogre normal, no. He conseguido casi... Todos los... Todos los animales que quería. Todos. Absolutamente todos. Lo único. No los he desarrollado tanto como me gustaría. El... El estilo anime que le ponen al juego... Es... Es increíble. Me gusta mucho. Y bueno... Y... La complicidad de... Los... De... De Rátalos con su... Con el protagonista. Igual que el... Que el gato. El... El... El Fellini. El Fellini... Me ha gustado muchísimo. Es... Es... Al principio me parecía un poquito cargante. Pero luego... Luego sí. 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 Se mola bastante. Y bueno. Vamos a ver... Si... Hay algo detrás de los créditos. Los dejo con ellos. Bueno... Parece que se está terminando ya. Mira. Ah no. Mira. Así que ahí. En la pantalla de abajo hay como animaciones raras. O sea... Es... Estáis viendo estos... Artes detrás. Pero son como... Como abajo. Como animaciones raras. Cada vez que sale... Pues... Voces o... Desarrolladores. Sale un huevo. Y se abre. En plan. Pues... Recording. Y bueno. Vamos a ver... Con Switch. Si soy... Si soy capaz. Si son... Bueno. Si soy capaz. No. Si... Nintendo... No... Me... No sé. Ha escuchado a muchos de nosotros. Y nos dejan jugar a juegos de 3DS. En la pantalla grande. Porque eso querrá decir. Que yo podré grabar juegos de 3DS. En pantalla grande. Y en... Y una grabación. Sin dejarme... 500 euros. En... En una consola con una capturadora. Que es ahora el único método... Eh... Factible. Y de calidad. Para hacer gameplays de... De... Nintendo 3DS. Existe... Existe... Existe una aplicación... Que con las consolas pirateadas... Si se puede... Mandar... La pantalla... Al ordenador. Pero claro. No funciona... Para hacer los gameplays que yo hago. Porque son de mucha duración. Y tiene que estar... Mandando la... La información por internet. O sea... Bueno. Por internet no. Por la red. ¿Vale? Por tu red... Por el wifi. Hablamos... Hablamos de eso. Y no es lo mismo. Mandar... Una... Una señal... Por un cable. Que una señal por wifi. El cable siempre va a ser... Eh... Más... Más... Fiable. No va a tener interferencias. No va a tener caídas de... De... Caídas de señal. Y bueno. Os dejo con los créditos. Y si vemos algo más. Pues... Os lo... Os lo comentaré. Muchas gracias por ver la serie. Si os ha gustado darle a like. Suscribiros. Compartir favoritos. Seguidme en Twitter. Seguidme en el canal secundario. En Twitch. Instagram. Y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Si que puede ser, mi team. ¡Gracias!